Muchísimas felicidades en sus 30 años desde la Facultad de Microbiología para Canal 15. Muchas felicidades a Canal 15 en su 30 aniversario. Ha sido un periodo largo pero a la vez corto. Todavía nos acordamos con mucho sentimiento los momentos en que llegábamos y tocábamos la puerta para solicitar tal o cual programa e inmediatamente se nos complacía. Desde entonces el canal ha crecido mucho y se ha superado tremendamente en lo que es la difusión de la cultura y el conocimiento en todo el medio nacional. Así que de nuevo reitero mi felicitación. Un saludo muy especial de toda la cátedra de aquí, de que estudiamos música para Canal 15. Felicidades. Feliz cumpleaños Canal 15. Feliz cumpleaños Canal 15 por sus 30 años. Muchas felicidades y gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Edi Mora, soy el decano de la Facultad de Bellas Artes. En nombre de las tres escuelas que representa este decanato quisiera felicitar al Canal 15 por esta importante fecha. El Canal 15 forma parte de nuestras vidas en este momento y así espero que sea por muchísimos años más. ¡Feliz cumpleaños Canal 15! Es una felicitación para Canal 15 y a nuestro 30 aniversario. Es lo mejor.